Mi deber es decirles que tenemos una gran emoción, todos. No tanto porque hemos logrado trabajar en el mundo académico con toda consistencia, con mucha participación y con un alto grado de consenso. Esto ya es un gran logro y este logro lo hemos disfrutado ya porque para nosotros elaborar un proyecto ya es un logro para aquel que está en el área de la investigación. Luego esta alegría, esta emoción fue mayor cuando el Poder Ejecutivo trabajó con nosotros y hemos visto todos los ministerios, prácticamente todos y una gran cantidad de organizaciones sociales vinculadas a los equipos de trabajo que hicieron sus aportes y logramos juntos consensuar un proyecto y enviarlo al Congreso. Eso fue un gran motivo de alegría. Pero ahora ver al Congreso de la Nación trabajando en el proyecto del Código Civil realmente es algo que nos tiene que llenar de orgullo, de alegría y de emoción. Esta es la hora del Congreso en el proyecto. Y por eso quiero agradecer muy especialmente a los legisladores aquí presentes y a todos los que integran la Comisión Bicameral porque hubiera sido muy fácil y muy sencillo recibir un proyecto y dejarlo ahí en el cajón de las cuestiones olvidadas o darle un tratamiento meramente formal, delegarlo en comisiones técnicas, buscar asesores y decir bueno, ¿qué les parece? Y sin embargo los legisladores, diputados y senadores de la Nación no hicieron eso, se pusieron este proyecto al hombro. Y los que ustedes ven aquí y los otros miembros de la Comisión recorrieron el país. Y al recorrer el país se recorrieron todas las provincias, se le hicieron audiencias públicas y esto permitió algo importantísimo para aquellos que amamos el derecho y es que el pueblo hable del Código Civil y Comercial de la Nación. Que es algo histórico, no ocurrió nunca en la historia argentina, nunca. Pensemos nosotros la dimensión que esto tiene. Y esta tarea es extraordinaria. Por eso creo que hay que rendir un homenaje hoy al Congreso de la Nación en la persona de los legisladores aquí presentes porque a mí me parece que siempre en la Argentina nos gusta hablar de deterioro institucional y no es bueno que pensemos que todas las instituciones están deterioradas. Las instituciones en nuestro país tienen sus altibajos como en todos los países del mundo, pero hacemos cosas buenas. Y en este Congreso, como ellos mismos lo han dicho, han dejado de lado disputas, porque las disputas no son malas, existen en la vida democrática, las disputas y los conflictos son el alma del movimiento social y económico de un país. Pero han entendido aquí que hay una cuestión de Estado que trasciende y se han involucrado. Yo me río cuando muchos dicen pero conocerán en el Congreso este tema los legisladores, muchos de los cuales no son abogados, se han empapado, conocen perfectamente cada uno de los debates que se han llevado a cabo en este proyecto. Entonces creo que este es un proceso histórico para todos los que nos gusta y hemos amado al derecho. que haya participado la comunidad académica, que el Ejecutivo le haya dado la participación a todos los ministerios y que el Congreso tenga el rol que tiene, significa que todas las instituciones de este país y sobre todo el pueblo de la Nación se ha involucrado en un debate extraordinario, como decía el diputado Gil La Vedra, que permite reflexionar sobre el modo en el cual vivimos. Que no es poco, es una reflexión colectiva. Yo siempre digo que es mucho mejor la inteligencia colectiva que la individual y eso es lo que estamos viendo. Entonces es bueno que cuando se hacen cosas importantes las reconozcamos. Nosotros tenemos que ser un poco más humildes y decir que también hay cosas que se hacen bien en este país y lo hacen bien las instituciones. Ninguno otro. Y creo que en este caso el Congreso se ha sentado del lado correcto de la historia porque este es un proceso histórico, es un proceso de mucha participación y que va a tener un final y me parece importantísimo que ellos lo hayan entendido de esta manera y que se hayan involucrado como lo están haciendo. Por eso el sentido de esta reunión es mostrar que hay un Congreso trabajando en cooperación con el mundo académico y así debe ser. El mundo académico es un asesoramiento técnico y el Congreso es la caja de resonancia de las inquietudes populares. Esto es la democracia, este es el sistema institucional. Lo segundo que me parece importante poner de relieve es decir una cosa muy sencilla y es que la mejor manera, no la mejor, la más simple, la más sencilla de hacer un código es copiarlo de un país que funcione bien. Y esto que parece provocar la sonrisa de algunos de ustedes es lo que se ha hecho durante muchos años. Yo recuerdo haber participado en dictámenes de algunos países de nuestra región que encargaban al Instituto Max Plan la redacción de una ley y entonces la aplicaban y la traían, es como importar un modelo. Y así hemos sido los latinoamericanos durante muchos años porque nosotros hemos sido una cultura de importación. Yo recuerdo también haber estudiado textos que solo citaban autores europeos y no conocíamos quienes eran los autores brasileños, los peruanos, los chilenos, los de la región. Esto ha cambiado. A mí siempre me preocupó esto y yo participé mucho durante largos años en la creación de institutos de derecho latinoamericanos porque siempre pensé que la proyección de nuestra región nunca iba a ser importante si lo que nosotros hacemos es ir a Europa a enseñar lo que ellos crearon. qué interés tiene para las universidades europeas o norteamericanas que nosotros vayamos a dar conferencias sobre temas que ellos ya conocen y que les hemos copiado. Entonces, me parece importante decir que en este proyecto hay mucha innovación cultural latinoamericana y esto que señaló Aida es muy importante porque no es solo tomar en cuenta la base del derecho comparado que es buena y que es lo que debemos hacer siempre. Uno debe comparar porque el laboratorio para el derecho es lo que ha sucedido en otros países y cómo funcionó. Por eso usamos el derecho comparado pero en la organización y en la definición de políticas de Estado tenemos que recuperar nuestra identidad y esto es lo que decimos y por eso creo que una vez que esto sea sancionado vamos a tener mucho para contarle al mundo de lo bien y de lo originales que somos los latinoamericanos y terminar con esta idea histórica que hemos tenido de especie de Peter Pan cultural nunca nos animamos a crecer nunca nos animamos a decir nosotros tenemos nuestros propios temas y nuestras propias innovaciones y tenemos muchas yo les voy a mencionar algunas va a ser el primer proyecto que va a tener una inclusión de bienes diferente a lo que tienen todos los códigos del mundo nosotros vamos a tener una tipicidad de derechos individuales y colectivos y una tipicidad de bienes individuales y colectivos esto no existe en los códigos actuales vamos a tener la relación de los derechos individuales con los colectivos que no existe ningún derecho actual en los códigos no se ve esto nosotros por ejemplo tenemos el abuso del derecho tradicional pero tenemos el abuso del derecho individual respecto de los bienes de incidencia colectiva esto es algo del futuro del mundo que se viene que tenemos que articular los derechos individuales con el funcionamiento social principalmente en materia ambiental o en materia económica tenemos el ejercicio del derecho individual que no puede transformarse en abuso de posición dominante es decir articular lo individual con lo social es importantísimo y lo tenemos va a ser el primer proyecto que incorpore la pluralidad de fuentes tan amplia como se explicaba aquí que no existen otros nosotros vamos a tener un proyecto que habla de la ley y habla de la constitución los tratados la jurisprudencia habla de principios y de valores esta es una innovación trascendente que ya es tomada en algunos eventos científicos europeos y nos ha mandado sus comentarios muy positivos sobre esto es el primer proyecto en el derecho comparado que toma en cuenta la pluralidad de modelos de personas que de modo sistemático articula en nuestro modelo porque fíjense que siempre cuando uno mira todos los códigos el modelo de persona es muy estricto muy rígido y muy excluyente nosotros hemos tomado como digo siempre hemos tomado el hombre y la mujer porque aquí está todo el desarrollo del derecho antidiscriminatorio tenemos también el hombre y la mujer en todas sus edades tenemos los derechos del niño tenemos los del adolescente tenemos los derechos de las personas de edad avanzada tenemos los derechos de las personas que son educadas pero también tenemos los derechos de las personas que no son educadas los inexpertos aquellos que tienen vulnerabilidad cognoscitiva que es un tema extraordinariamente importante en el mundo de hoy tenemos los derechos de las personas con poder económico con solvencia económica pero también aquellos que tienen vulnerabilidad económica como son los consumidores es decir pasamos de un modelo único que es el que regió en el siglo XIX en la codificación decimonónica que es el del hombre adulto de clase media alta educado a un modelo plural inclusivo que contempla distintas situaciones subjetivas que fueron parte de la realidad entonces vamos a tener mucho más inclusión social y esto también es innovador porque no hay un código actual con tanta inclusión social y con tantos sujetos diferentes que no se limitan a un solo modelo creo que esta es una innovación también que vamos a mostrar al mundo en materia de lenguaje hace poco hicimos un evento muy lindo porque no siempre hay que hablar de derechos sino que de la cultura en la biblioteca nacional se hizo por iniciativa de su presidente de su director un debate sobre el lenguaje en el proyecto y fíjense la cantidad de nominaciones que cambia el proyecto y quien nomina domina es decir las nominaciones introducen categorías de acción en las personas cuando nosotros decimos incapaz ya ahí lo descalificamos y ese va derecho a ser internado fíjense que acá hay un cambio muy importante en todas las nominaciones en el modo en el cual designamos y al designar excluimos disminuimos censuramos esto también lo vamos a mostrar al mundo como una innovación hemos incluido muchos temas vinculados al modo en el cual se razona por ejemplo nosotros si queremos descalificar a alguien que sufre mentalmente lo internamos y esto es muy fácil en el derecho actual sin embargo en el proyecto se introduce una categoría de análisis que no existe ni es muy frecuente en los códigos civiles y es que se establecen parámetros quien quiere internar a alguien que tiene sufrimiento mental no lo puede descalificar como incapaz a internarlo tiene que argumentar es decir se invierte la carga argumentativa nosotros hoy decimos este es incapaz se interna nosotros ahora decimos no quien quiere tomar esta decisión tiene la carga argumentativa tiene que empezar a argumentar probar y la internación es la última alternativa tiene que optar siempre por la menos restrictiva de la libertad este modo de razonar en base a principios también es novedoso y lo vamos a poder mostrar al mundo también tenemos muchas innovaciones en otros campos fíjense el sistema de responsabilidad civil va a ser el primer proyecto es el primer proyecto que introduce tres tipos de funciones en la responsabilidad civil la preventiva la punitiva o sanción disuasiva y el resarcimiento este es el primer modelo en el mundo en materia de contratos es el primer modelo en el mundo que fractura el tipo general de contrato y dice tenemos el contrato clásico entre empresas y tenemos el contrato entre consumidores es el primer proyecto en el mundo que contiene una regulación de los bienes ambientales es el primer proyecto que introduce para mi modo de ver una regulación sistemática de lo que es la multiculturalidad porque cuando se discute en familia y ya mucho dijo Aida me parece que el fondo de la discusión a veces se nos escapa porque en un mundo como el de hoy que está viviendo una enorme crisis económica que genera temor y esa crisis económica cuando genera temor genera retroceso en los bienes y en los derechos de los demás y empezamos a ver el retroceso en los derechos humanos y se empieza a generar una sociedad cada vez más vinculada a los que deciden las mayorías de los países centrales y dice que este es un debate tremendamente importante hay un retroceso del multiculturalismo en el mundo esto se discute en muchas universidades y las decisiones de los jueces de los países europeos y norteamericanos sobre todo son decisiones que se están que están cambiando una tendencia de los últimos 30 años en contra del multiculturalismo en contra de los inmigrantes en contra de la diversidad y nosotros en esa tendencia mundial decimos no nosotros nos mantenemos en nuestras convicciones no queremos imponerle un modelo único a nuestra gente tenemos una sociedad multicultural bueno que cada uno opte como quiere vivir y como quiere organizar su familia y si quiere organizarlo de una manera está bien y de otra manera está bien esto responde a una idea de multiculturalidad que está en retroceso en el mundo y que nosotros sostenemos y esto también lo vamos a poder decir con orgullo creo que hay una infinidad de temas sobre los cuales no me quiero extender porque realmente es extensísimo en los cuales mostramos nuestras propias identidades yo creo que es la primera vez que nosotros logramos mostrar identidades propios aportes culturales propios de lo que ha hecho la doctrina jurídica argentina y latinoamericana que no es menor entonces dejamos en este proyecto una larga tradición basada en la importación para pasar a la exportación de ideas culturales a mi me parece que si nosotros sabemos defender esto se sanciona vamos a tener un código que va a ser valorado por los aportes que tiene en cuanto a innovaciones que no son de una persona de dos o de tres en esto participó muchísima gente y por eso es el aporte de la cultura latinoamericana y sobre todo de la argentina esto es muy importante que lo entendamos de manera que no se trata solo de copiar un texto sino de abrir un debate rico en el cual nosotros mostremos lo mejor que tenemos y lo podamos introducir como novedad cultural me parece que este es el otro aspecto histórico que hay que resaltar no solo este primero que mencioné sino este otro es decir la idea de que hay una tradición cultural latinoamericana que tiene una identidad y que nosotros tenemos que defender esa identidad y mostrarla al mundo y sentirnos orgullosos de eso y el tercer punto al cual me quiero referir es que en este proyecto nosotros hablamos mucho de la relación entre lo público y lo privado que no es un tema menor como se dijo en el primer panel pero nosotros vemos como los tratados internacionales han penetrado en el proyecto esta es una diferencia con los proyectos anteriores porque el último que se hizo en el año 98 reflejaba lo que había hecho la doctrina pero todavía la constitución no había mostrado sus frutos reales porque la jurisprudencia no la había aplicado ni desarrollado pero hoy es imposible que nosotros hagamos un proyecto solo contemplado y basado en lo que dice la doctrina de derechos privados por el contrario tenemos que hablar de que la esfera de lo público y de lo privado están interconectadas ya no son esferas aisladas ya no son muros que separan que por otra parte hoy es imposible hablar de un sistema jurídico en el cual esté separado lo público y lo privado porque cuando nosotros decimos que en lo público impera una serie de categorías específicas que no están en lo privado nos equivocamos de sobremanera históricamente se dice que en el derecho público hay imperium del Estado pero no se contempla que muchas veces el Estado puede ser débil frente a muchos otros poderes y en el derecho privado ocurre lo contrario la idea de que el derecho privado es el derecho de iguales que siempre se ha enseñado durante muchos años ha cambiado y hay un derecho privado en el cual hay desiguales y por eso hay que tutelar a los consumidores la idea de que en el derecho público la ley es siempre imperativa muchas veces ha sido cambiada porque es difícil la ley imperativa en el ámbito público la ley se parece muchas veces a una transacción y en el ámbito privado donde predomina el contrato y no la ley muchas veces no hay contrato sino hay ley imperativa es decir todos estos axiomas básicos de distinción entre lo público y lo privado se han ido deteriorando a lo largo de los años y es una frontera borrosa y por lo tanto hemos tomado en cuenta eso y por eso hablamos de la aplicación inmediata de la constitución y los tratados internacionales y esto se ve en todos los campos esta es otra enorme innovación no hay ningún proyecto ni código en el mundo que tenga una coherencia tan clara entre lo público y lo privado y esta coherencia no es un problema de teoría es algo que necesitamos para que nuestros ciudadanos crean en el derecho porque si la constitución tiene una categoría de derechos y el código privado tiene otra la gente no entiende cómo funciona si nosotros vemos que hay sujetos como los pueblos originarios que están en la constitución y no están en el código no se entiende estas discordancias no se entiende que los tratados establezcan una cosa y la ley privada otra entonces hay que poner coherencia en el sistema y por eso me parece que también aquí hay otra decisión metodológica de gran trascendencia entonces creo que hay aspectos muy valorables en los cuales se ha trabajado y que creo que nos van a hacer sentir orgullosos yo quiero generalizar simplemente diciéndoles que luego de ver todo este proceso yo creo que hay un enorme consenso sobre la necesidad de la reforma que no es menor porque esto es algo que no existió en periodos anteriores cuando se discutió el proyecto del 98 que fue el último hubo un disenso sobre este punto hoy no hay grandes grupos que sostengan que no hay que reformar el código civil y comercial entonces este es un consenso importante hay un consenso también muy grande sobre la mayoría de los temas porque y esto lo saben muy bien los miembros de la comisión bicameral en un 80% de las normas de este proyecto no hay mucha discusión nadie está discutiendo sobre el capítulo de las obligaciones ni de los contratos de franquicias lo que se discute son puntos específicos y de los puntos específicos que se discuten creo que hay que hacer diferencias hay un grupo grande de temas que se puedan discutir porque son siempre opinables y en esto nadie está en contra que se discutan es decir es lógico pero el congreso tiene muy en claro cómo resolver estos temas y por ejemplo en el camino de cirga que es un tema que se ha discutido en las audiencias públicas uno dice que tiene que tener 15 metros el otro 30 bueno uno puede resolver esto no es algo o los dos años que refería ahí en materia de uniones convivenciales son temas que obviamente se pueden corregir y es bueno que el congreso lo haga es decir yo creo que están equivocados aquellos que dicen bueno esto tiene que salir sin ninguna reforma no tiene que haber el congreso ha escuchado tiene que haber una fuerte participación del congreso y esto es bueno esto le da legitimidad a un proyecto que es del estado es decir no es el proyecto de la comisión no es el proyecto del ejecutivo es el proyecto de la sociedad es una política de estado y por eso es bueno este aporte hay 4 o 5 temas 10 como máximo en los cuales hay discusiones de fondo que pueden ser los temas vinculados a 2 o 3 aspectos de familia 2 o 3 temas de fuegos originarios responsabilidad del estado lo que se han mencionado aquí bueno en eso cada uno opinará y se tomarán las decisiones habrá mayorías minorías también es legítimo que esto ocurra porque no podemos pretender que todos estén de acuerdo en todo lo que me parece que es muy importante decir es que el balance ha mostrado un altísimo grado de concilio lo que también hay que decir es que no se puede discutir eternamente porque lo que ha pasado cuando esto ocurrió es la frustración nosotros tenemos dos tipos de frustraciones una es la discusión indefinida que nunca llega a ninguna solución son como los alumnos de tesis que dicen siempre la quiero perfeccionar y nunca la terminan y la otra frustración es sancionar esto durante dentro de 20 30 años fíjense que el código brasileño es el único caso en el mundo que yo conozco que estuvo 25 años en el congreso y cuando todo el mundo pensó que se habían olvidado alguien lo tomó del cajón lo sacó y se sancionó y claro cuando se sancionó el mundo era otro nadie entendía muy bien qué hacer con ese código civil porque estaba en un sistema que no era compatible con su origen y generó más problemas que soluciones entonces está bien que disfrutamos pero está bien también que nos pongamos de acuerdo y tomemos decisiones yo creo que esto es lo que debemos hacer y esto es lo que se está haciendo entonces insisto para mí es un gran motivo de orgullo que en este lugar donde hace muy pocos días hemos velado a Tillo Arterini que fue un gran amigo y además un gran luchador por las reformas todos nosotros nos comprometamos a que vamos a tener la estatura necesaria para entender que más allá de las divisiones más allá de las diferencias que tienen que haber y que son buenas y legítimas vamos a entender que hay algo que nos supera que hay algo mayor que es un proceso histórico que se ha generado que debemos valorarlo que debemos sentirnos orgullosos de este proceso histórico y sobre todo debemos sentarnos del lado correcto de la historia porque todo esto en algún momento será comentado y aquellos que se oponen a las grandes transformaciones que están consensuadas en el pueblo siempre quedan mal parados en la historia y nosotros cuando tenemos dudas siempre tenemos que pensar que la historia transita por donde las grandes mayorías van transitando por donde están los grandes principios por donde están las grandes coherencias lo que nosotros hemos sostenido toda nuestra vida debemos seguir sosteniéndolo pase lo que pase y en eso estamos nada más muchas gracias a los que se han dado gracias